Hola conocedores, como muchos se habrán dado cuenta, hace poco hubo un sismo de magnitud 7 en la escala Richter a 15 kilómetros de Acapulco, una tragedia que afectó a cientos de personas, las cuales sinceramente espero que se encuentren bien. Cada vez que sucede algo de ese tipo, no me queda de otra que asombrarme del poder que la Tierra posee, planeta que está más vivo de lo que pensamos. Por ejemplo, en estos casos, las vibraciones que sentimos son causadas por repentinos deslizamientos de placas tectónicas en alguna falla existente, como la de San Andreas, popularizada por la película del mismo nombre. Lo normal es que dichas placas se muevan lentamente, dando vibraciones imperceptibles para nosotros, sin embargo, estas se pueden atascar en sus bordes por toda la fricción. Y cuando se supera esta última, se da el terremoto que libera la energía acumulada en ondas que viajan por la corteza terrestre. Y en este caso, sí son perceptibles. Aunque pueden suceder en todo el mundo, es mucho más frecuente que pasen en el cinturón o anillo de fuego del Pacífico, algo que la mayoría de latinos conocemos pues nuestros países se encuentran dentro de ella, y se extiende por Japón hasta Nueva Zelanda. Según los expertos, cada año se pueden esperar unos 17 sismos cuya magnitud sea igual o un poco mayor a 7 en la escala Richter. Y muy probablemente suceda, uno que rebase la magnitud 8 de la misma escala. No obstante, otros expertos estiman que ocurren miles de sismos más, ya que no hay estaciones que cubran toda la superficie terrestre, por lo que si sucede uno en una sección remota, este queda sin registro. Así como los que pasan en la Antártica, donde solo hay 76 estaciones, las cuales se encuentran principalmente en la costa, y solo un par de ellas están en el centro. Sorprendentemente, nuestra civilización moderna no es la única que los toma en cuenta. Desde hace más de 500 años, los arquitectos incas utilizaron una técnica especial para construir la actual maravilla del mundo Machu Picchu. Gracias a ella, todas sus edificaciones podrían resistir colapsarse frente a uno de los tan frecuentes sismos del área. Otros que también tomaron en cuenta este fenómeno fueron los japoneses, quienes crearon sus pagodas especialmente para aguantar las vibraciones terrestres. Y aunque los animales no construyan edificaciones antisísmicas, ellos cambian su comportamiento antes de que suceda un terremoto. Así como los perros que comienzan a ladrar antes de uno, o las ranas que reaccionan previo a una actividad sísmica. Según un estudio, la rana común de nombre científico Bufo-Bufo puede irse de su zona de apareamiento hasta 5 días antes de que ocurra un sismo. Se cree que entran en modo de evacuación porque detectan cambios en la ionósfera, la capa electromagnética con mayor altitud de la atmósfera terrestre. Los investigadores inclusive registraron una disminución en la cantidad de ranas luego de que pasara el temblor. Aún con luna llena, solamente volvieron a su sitio de apareamiento 34 individuos, comparados con los habituales 67 o hasta 175 de otros años. Otros expertos creen que los olores que emanan de cuerpos de agua previos a un sismo también influyen en el comportamiento de los animales. Esto se debe a que ciertos gases emanan con los movimientos de las placas tectónicas. Además que los estanques, lagos o canales sufren una elevación en su temperatura por la misma liberación de la energía. Y ya que mencionamos a los animales, los antiguos japoneses creían que Namazu, un bagre gigante que vivía en el lodo bajo las islas de dicha nación, era el responsable de toda actividad sísmica. Sobre todo cuando Kashima, el dios del trueno no lo estaba vigilando. En comparación, los griegos pensaban que Poseidón era el causante de dicho fenómeno, cuando golpeaba la tierra con su tridente. Mientras tanto, en la mitología hindú, está decretado que la tierra es sostenida por ocho elefantes, quienes se están balanceando sobre la espalda de una tortuga, la cual a su vez se encuentra sobre una serpiente enroscada. Y si alguno de estos se mueve, provoca un temblor. Este fenómeno puede afectar hasta las mismas montañas. Tanto así que en el 2015, uno de magnitud 7.8 logró quitarle una pulgada de altura al monte Everest. Otro evento similar sucedió en Chile, con el terremoto del 27 de febrero de 2010. Aquí la corteza terrestre se rasgó tan gravemente que la ciudad de Concepción fue desplazada tres metros hacia el oeste de su ubicación original. Por último, todos los planes de emergencia frente a estos consisten en buscar una zona alejada de edificaciones. Esto se debe a que el sismo en sí no es perjudicial para nuestro bienestar, pero las estructuras hechas por el hombre pueden colapsar y afectarnos enormemente. En fin, como de seguro la mayoría de nosotros ya experimentamos uno, díganme, ¿cuál ha sido el más fuerte que han sentido? Cuéntenme, me gustaría saber. En mi caso lo viví en el 2001 con una magnitud de 7.6, algo que preferiría no volver a experimentar. Hasta la próxima conocedores.